Es tan bajo que puedes bailar sobre una caja de cerillos y te sobra espacio. ¿Qué fue lo que me dijiste? Y hablando de chaparros, a ti no te queda la menor duda, ¿verdad? Buen chiste, jefe. Espera ahí, hombre simpático. ¿Estás bien? Okidoki, Tommy. Salgamos de aquí. ¿Te gustan las bromas? ¿Qué tal un super roedor mutante? ¡Salvatore! ¡El malvado doctor no te dañó! Bienvenidos otra vez. Se los agradezco a todos. Ahora, por favor, siéntese. Atrapa al Bromabot, Salvatore. No le tengas piedad. ¿Doy? Estaré en el cuarto de pánico. ¡Ay!